El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista. Otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo entonces que nosotros hoy estamos reflexionando sobre esta palabra del Señor. Hoy celebramos en este día de una manera muy especial a estos dos grandes santos de la iglesia. Ayer desde la víspera ya estuvimos hablando de las características de Pedro, las características de Pablo. Por una parte decíamos, ¿verdad? Que Pedro significa para nosotros la estructura, la doctrina, el hueso. Pero por otra parte entonces Pablo significa el carisma, el poder. Esto es para que nosotros también podamos entender carisma y poder. Es decir, doctrina, esqueleto. Hay que dar razón de nuestra fe, nos dice Pedro. O sea, yeicuana. Eso quiere decir lo doctrinal. Yeicuana. Y por otra parte el músculo, ¿verdad? Yo recuerdo en una oportunidad cuando un superior que vino de Roma hablaba. Entonces hacía la comparación. Él hacía la comparación en aquel tiempo, ¿verdad? De la congregación que se encontraba en Europa. Y decía, es una congregación que se asemeja al esqueleto, al hueso del cuerpo humano. Bueno, en cuanto, dice usted, se refería a América Latina, ¿verdad? Ustedes son pura energía, puro músculo, hey. Puro músculo. Músculo, hueso. Músculo, hueso. Pero dice, los dos se tienen que compaginar. Porque el hueso, solamente estando ahí, si no tiene los músculos no se mueve. Y al revés. Si los músculos están simplemente, no se pueden mover, sino hay una estructura que lo mantenga, que lo sostenga. ¿Por qué les parece, queridos hermanos, que la iglesia celebra a Pedro y Pablo juntos? Porque aquí encontramos que una iglesia en acción, una iglesia que obra, una iglesia que quiere hacer el bien, necesita tener criterios, valores, principios. Yo, por ejemplo, puedo ser un gran mondaja, pero entonces soy un gran benefactor. Benefactor. Sí, se amó en garbó a los niños. Pero esa plata, ¿era lo de esa gente? Moriagumba. Oío, antiguo la mundaja. ¿Verdad? No, yo soy el gran benefactor. No. Por eso que el esqueleto, el esqueleto pues son los valores, los principios, aquellas cosas lindas que Dios verdaderamente, ¿verdad? Porque algunos se jactan, ¿verdad? De ser grandes benefactores, ¿verdad? Pero sin embargo, eso, como decía San Juan Bosco, yo recuerdo en las memorias biográficas, ¿verdad? De San Juan Bosco. Él escribía, ¿verdad? Su propia vida. Y él cuando se iba a pedirle, ¿verdad? A la gente le decía, tenés que devolver lo que le pertenece al pueblo de quien sacaste, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y eso es lo que él hacía, ¿verdad? Muchos le criticaban, este, muchos sacerdotes de sus dioses, ¿verdad? Porque Don Bosco se metía con los ricos, porque Don Bosco iba con los condes, Don Bosco iba entonces con el rey. Y así se iba y les pedía plata y les sacaba plata, pero era como para él. Hay zapatunado, yo hago, no sé, última marca de camisa o última marca de no sé qué cosa. Sino que él se iba y les sacaba y les decía, ¿sabes qué? Si hoy nosotros, esa plata que pertenecía al pueblo, vendere cuajina, vende bolsillo, pegan dañame, y hoy no le devolvemos al pueblo, mañana esos mismos chicos, pegan la moto chorro cuajina, o utan de con arma y te van a sacar. Y no te van a sacar solo tu plata, nosotros sabemos bien que aquí hasta nos sacan la vida, ¿entendiste? O sea que si tenemos mucho desorden, si tenemos mucha criminalidad, no piensen entonces que esos nacieron porque querían ser o tienen en su gen, tienen el aspecto criminalístico. No. Todo eso lo hemos creado nosotros y lo crea la sociedad. Ni ande y ya pues no. Entonces el reino de Dios, lo que hoy nos está diciendo, Pedro y Pablo, doctrina significa entonces, ya y koa, pon a baixa baña de ya y koa, ahora, cuáles son los valores y los principios, la honestidad, ahora que el gulaña aprende mita, o mejor dicho, no es que aprender, porque yo pienso que todos sabemos, todos sabemos, todo dice que se fue a su catequesis, ya por la primera comunión, la inconfirmación, ya por peas, que esto, que aquello, y ojalá tu pao, veñan, tú veñan de ya rañe, pero después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces quiere decir, queridos hermanos, que aquí hay otro, elemento importante que tenemos que tener en consideración, que es justamente aquí entonces, el hacer, vea la pabloina, vea la musculoina, vea entonces, y se ñante inanda, y la ya pues está tan de ñañan, y los ata, ya y koa, pon a, ua, ua, ye baña, entende, pa, la oye, ya se hay koa pa hoy, esa es la doctrina, ya y koa pa hoy la doctrina, no. Ahora te quiero ver que esa honestidad, que eso que aprendiste, que eso que el Señor, nos está transmitiendo, nosotros lo ponemos en práctica. Nosotros verdaderamente lo ponemos en acción. Qué linda sería una sociedad. Y es esa la que soñamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del 42 al 47. La comunidad ideal, la iglesia ideal. Ubea, es decir, una peda de Iguazú, es decir, un país ideal, una familia ideal, donde todos somos capaces de poner a disposición, ¿verdad?, lo que somos nosotros. Porque si Dios nos dio una cualidad, una riqueza, capacidad e inteligencia, es para que nosotros busquemos el bien de la sociedad, el bien de nuestra comunidad. Y a la medida en que nuestra comunidad está bien, todos estaremos muy bien. Como decíamos, todos estaremos mejor. Todos estaremos, todos estaremos mejor. Y allí voy a que vea, entonces, dale, fuerza, Pedro y Pablo. Doctrina, honestidad, valores, principios, la Biblia nos enseña. Pero luego, acción, movimiento, músculo, Pablo, hay de mí, sin no evangelizar. Que así sea. Que así sea.